Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Voy a invitarles a ponerse de pie un momento Y vamos a hacer una oración juntamente con el apóstol Pablo El apóstol Pablo hizo una oración muy especial por la iglesia en Tesalónica Ustedes recordarán que Pablo, según nos relatan en Hechos capítulo 17 Tuvo que salir huyendo de Tesalónica Porque querían apresarlo, querían torturarlo y quizás eliminarlo Y por eso es que Pablo huyó de Tesalónica Después de predicar por tres sábados seguidos en la sinagoga de Tesalónica Los que creyeron a su mensaje se convirtieron Pero tuvo una salida abrupta Y ya no pudo concluir lo que él quería E enseñar a cada uno de estos creyentes Por eso el apóstol Pablo viene y nos cuenta en el capítulo 3 Versículo 10 de Primera Tesalonicenses Lo que es su oración y dice Día y noche le suplicamos que nos permita verlo de nuevo Para suplir lo que le falta a su fe Y en el versículo 12 dice Que el Señor los haga crecer Para que se amen más y más unos a otros Y a todos tal como nosotros los amamos a ustedes Así que inclinemos nuestro rostro un momento Y vamos a hacer esta oración que hizo Pablo Padre nuestro que estás en los cielos Gracias por la vida del apóstol Pablo Y por haber llevado a Tesalónica El mensaje del reino de los cielos Y así como Pablo deseaba verlo Señor estamos aquí hoy viendo a nuestros amados hermanos Para suplir lo que le falta a la fe de cada uno Y decimos juntamente con él Que el Señor los haga crecer Para que se amen más y más unos a otros y a todos Tal como nosotros los amamos a ustedes Gracias Señor en el nombre de Jesús Amén Favor de sentarse Hemos aprendido que aquellos que vienen a los pies de Cristo Son como recién nacidos espirituales Son como bebés en Cristo Y que nosotros tenemos que ayudarlos a crecer El crecimiento es clave en la vida natural Y en la vida espiritual Una de las preguntas que me hacen algunos pastores y hermanos Cuando logramos conversar es Pastor y cuál fue la clave para el crecimiento De la fraternidad cristiana de Guatemala Y les recuerdo entonces lo que escribió el apóstol Pablo Oímos que dijo yo sembré Apolos regó Pero el crecimiento lo da quien El Señor El crecimiento viene del Señor Nuestra tarea es sembrar La palabra en ustedes Regar esa palabra en ustedes Pero el que los va a hacer crecer ¿Quién es? Dios Nosotros no podemos hacer crecer a nuestro hijo Por más que usted lo agarre de los brazos Y lo cuelgue Para que crezca no va a crecer ¿Verdad que no? Ese crecimiento viene gracias a Dios Y aquel bebecito que teníamos en los brazos Ahora es un hombre de 200 libras De 1.70 ¿Por qué? Porque creció Ahora Una cosa es el crecimiento natural y biológico Y otra cosa es el crecimiento psicológico y espiritual Me han preguntado a veces algunos jóvenes Pastor ¿Y cuál es el mejor momento para casarme? Y la respuesta ha sido bueno Cuando estés preparado en varios aspectos Tienes que tener primero un crecimiento biológico Y alcanzar madurez física Y esa pues pareciera que la alcanzan rápido ahora Los jóvenes y señoritas Rápido ya están listos para engendrar O para concebir Y rápido están disparando un hijo aquí y otro por allá Pero no se necesita solo el crecimiento físico Tiene que haber también una madurez psicológica Porque una cosa es vivir usted solo allá en su cuarto En su casa Dormir en su propia cama Otra cosa es Casarse con una persona que viene de otra familia Con otras costumbres Con otras mañas Y compartir el cuarto Y compartir la cama Uno de los grandes conflictos de los recién casados es Y ahora voy a tener que dormir con alguien en mi cuarto Y eso complicado Porque como dicen las viejitas Quieres conocer a Andrés Vive con él un mes Y es hasta que ya vive uno con su pareja Que se da cuenta de su verdadera realidad Cuando usted está de novio Usted va a la casa de la novia Y siempre está bien bañada Peinada Perfumada Linda Pero cuando usted se casa ¿Cómo amanece? Necesita el baño Necesita el perfume Necesita el peinado Necesita el vestido Y es otra la realidad Por eso la oración de Pablo cuando dice Que él ora para que el Señor los haga crecer Para que se amen más y más unos a otros y a todos Tal como nosotros los amamos a ustedes Es importante Hay familias en las que se llevan bien siempre Pero hay familias en las que nunca se llevan bien Pedro no se traga con Juan Juan solo quería María Y si llega María no llega Pedro Y si Pedro está se aleja a Juan Porque hay conflicto Entre los miembros de la familia Porque usted escoge a su mujer Pero usted no escoge a sus hermanos Estos llegan Y a usted que le queda Aceptarlos Y como dice aquí la escritura Amarlos ¿Qué le queda a usted? Señora usted le nació un hijo feo ¿Qué le queda? Amarlo Le nació un hijo bobo ¿Qué le queda? Amarlo Muy al principio de la frater Allá en el Hotel Guatemala Fiesta Se congregaba una viejita Chiquita Ya no me gusta decirle edad Porque yo creo que ya voy llegando Pero era una ancianita Se miraba frágil Muy arrugadita Delgadita Encorvadita Y esta señora se llamaba Doña Emilia ¿Y sabe de qué vivía Doña Emilia? De vender billetes de la lotería Pero cada vez que ella cobraba Sus honorarios Ella Iba a la iglesia Y presentaba sus diezmos Al principio decían Nosotros deberíamos ayudar a la viejita Pero aprendí Que el Señor celebra Las ofrendas que dan Aún las viudas Aunque den Como dijo Jesús Todo Lo que tenían Porque aquella viuda Que da todo lo que tiene Y que da sus diezmos Para la obra del Señor Podrá decir como David Joven fui Y ahora que soy viejo No he visto justo desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Pero esta viejita frágil Que andaba de oficina En oficina Ofreciendo sus billetes De la lotería Tenía un hijo Pero ese hijo Era de lo peor Que podía haber Feo Bolo Vago Y a veces El día lunes Me llamaba Doña Emilia Pastor Fíjense que me enfermé Y no pude ir a la iglesia Pero mandé con Ricardo Mis diezmos Háganme el favor Revise A ver si los entregó Imagínense ustedes A revisar Mire hay un sobre Ahí de Doña Emilia En fin Bueno Y a veces le tenía que decir Mire no aparece Y otras veces Si, si lo entregó Pero que creen Que hacía Doña Emilia Con su hijo Tarambana Lo odiaba Lo amaba Hay hijos vagos Borrachos Que tienen la suerte De tener una mamá Que los quiere Y los mantiene Y los protege Un día Un día recibí una llamada Y me dice Pastor Podría usted Venir a mi casa Y que pasó Doña Emilia Es que el Ricardo Me empujó Y creo que me quebró Una pierna Y estoy tirada En el piso Y aquí están Los bomberos Pero no me quiero ir Hasta que usted venga Porque si no Se van a llevar Presos al Ricardo Yo dije Ojalá Se lo llevaran Pero la mamá Protegiendo A su hijo Que además De bolo Era violento Con la viejita Pues allá Me fui yo A la casa Doña Emilia Con ganas De imponer Manos a Ricardo Pero me aguanté Al fin Me habló Doña Emilia Se arregló Para que Ricardo Quedara Como inocente Se la llevaron A ella Al hospital Tiempo después Falleció La viejita Y meses después También Apareció Su hijo En una banqueta Muerto No dejó De beber Y falleció Pero lo que a mí Me impresiona Es el amor De una madre Para con sus hijos Pero también Nos debe impresionar El amor De un hermano Para su hermano Tenemos que aprender A amarnos Por eso Como Pablo Sabía Que en una familia Cristiana Pueden haber De todo ¿Verdad? Hay hermanos Más humildes Que otros Hay hermanos Que son Más sencillos Que otros Hay hermanos Que son más Gritones Que otros Hay hermanos Que son más Creídos Que otros Pero que es lo Que quiere el papá Y la mamá Ver en todos Sus hijos Que se amen Si o no Que se amen Y por eso Pablo Ahora por esa Familia cristiana En Tesalónica Y le dice Que está orando Para que el Señor Los haga Crecer Para que se amen Más y más Unos a otros ¿Cómo se sabe Que una persona Ha crecido En lo espiritual? Porque esa persona Ama Ama hasta los que le ofenden Ama hasta sus enemigos Ama hasta los que le aborrecen Aprende a amar Porque la Biblia dice Que el amor Cubre Multitud De defectos Y de pecados Una persona Adulta Ya no es una persona Inestable La verdadera Madurez De una persona Se nota En su carácter Estable En su templanza Siempre usted Lo va a encontrar De la misma manera Siempre va a ser Amable Porque siempre Ha sido amable Porque es una persona Que creció Que maduró No se ofende Porque alguien le dice Ay no te quiero Ay me caes mal No, no se ofende Porque es una persona Madura Es como cuando un niñito Le dice a su mamá Mamá quiero ir a la calle No Entonces ya no te quiero Que dice la mamá Solo se ríe Y lo sigue amando Porque sabe que Es su hijo Y tiene Que Amarlo La madurez espiritual Obliga a ser estable Y permanente En el amor al prójimo Nosotros no podemos Tener una relación Entre nosotros En la que decimos Bueno Hoy te amo Y mañana No Pasado te vuelvo a amar Pero luego Ya no El amor Del cristiano Maduro Es un amor Como Permanente Estable Alguien le ofendió Se desaparece Cinco años Usted lo vuelve a ver Y que tiene que hacer Con esa persona Amarla Yo he aprendido Que besos y abrazos Hacen un gran efecto Desde alguien Mucho tiempo después Aunque le haya hecho Algún daño Usted Amelo Esa es la señal De que usted Ha crecido Espiritualmente Y Le ama Primera de Juan 4 8 Dice el que no ama No conoce a Dios Porque Dios es que Amor Y es que nadie Ha visto jamás a Dios Pero algo ocurre Cuando nos ven Amarnos Los unos A los otros Primera de Juan 4 12 Dice nadie Ha visto jamás A Dios Pero si nos amamos Los unos a los otros Dios permanece Entre nosotros Y entre nosotros Su amor Se ha manifestado Plenamente La gente No puede ver A Dios Pero si puede ver El amor Que usted y yo Nos tenemos Que hablamos Los unos De los otros En amor Cuando en su Condominio La gente ve Que usted Ama a su esposa Ese es un Mensaje importante Porque otros En el condominio No se hablan Entre esposo Y esposa Se ladran El uno Con el otro Y por eso Cuando usted Con su esposa Se hablan En amor Y se tratan Con consideración La gente Ve en usted A Dios Mismo Porque hay Amor Tenemos Que aprender A tratarnos En amor Y eso hace Que la gente Vea A Dios En nuestro Trato Cotidiano Antes De que Jesús Fue Capturado Hizo una oración Que tiene Grandes Enseñanzas Esa está En Juan 13 35 Dice la oración La oración Que estoy Refiriéndome Está en Juan 17 21 Señor Te pido Que sean Uno Como yo Y tú Somos Uno Pero en Juan 13 35 El Señor Dice De este Modo Todos Sabrán Que son Mis discípulos Si se aman Los unos A los otros Como puede La gente Saber Que somos Discipulos De Jesús Porque nos Amamos Pero si Usted y yo Nos estamos Aborreciendo Todo el tiempo Escribiéndonos Cosas feas En Facebook Diciéndonos Cosas horribles Por Whatsapp Escribiendo Tweets Horribles Y hablando Peste Los unos De los otros Como pueden Saber Que somos Disípulos De Jesús La única Manera De Demostrar Que somos Disípulos De Jesús Es Amándonos Unos A otros Dígale a su vecino Ya ves Tenemos que amarnos Aproveche Porque esta es una oportunidad Para que usted se reconcilie Con su mujer Aquí caras Vemos pleitos Nos desconocemos A veces Viene uno Con su esposa A la iglesia Pero Las apariencias Se engaña ¿Verdad? Recuerdo Cuando tocó El timbre El pastor En una casa Donde estaba Una pareja Pero tirándose Los platos Gritándose Hasta de que Se iba a morir El otro Y cuando abren La puerta Y ven que es El pastor Le dicen Los dos Ay pastor Que bueno que vino Estábamos a punto De orar De este modo Todos sabrán Que son mis discípulos Si se aman Los unos A los otros Por eso Pablo Ahora Porque se amen Más y más Los unos A los otros Y a todos Estos son Los de afuera Amar Implica Decidir Amar Como Jesús Nos amó A los que no son De la familia De la fe Y que incluso Están en contra De la familia De la fe El que no ama No es de Dios No ha conocido El amor de Cristo El amor debe Manifestarse Entre los cristianos Y hacia los No cristianos Debe rebasar Más allá De nosotros Y hacia La Comunidad Primera Juan 4 20 Dice si alguien afirma Yo amo a Dios Pero odia A su hermano Es un Mentiroso Quien es aquel Que dice que ama a Dios Pero odia A su hermano Que es Mentiroso Por eso tenemos Que aprender a amar Siempre Pues el que no ama A su hermano A quien ha visto No puede amar a Dios A quien no ha visto Y él nos ha dado Este mandamiento Repito Él nos ha dado Este que Mandamiento El que ama a Dios Ame también a su hermano Hace que usted No tiene opción Si usted ama a Dios Que le queda hacer Con este hermano suyo Amar Que le queda Es un mandamiento No le están dando A escoger ¿Quiere amar usted A Federico O no? No Es un Mandamiento Lo que dijeron Lo que dice el Señor Es Tienes que amar A Federico Por muy Federico Que sea Amalo Es un mandamiento No es una No es una opción ¿Querés amar a tu hermano? O querés odiar No, yo lo odio No, no es opción Si usted dice Que ama a Dios El mandamiento Dice que Ame a su hermano Amelo Amelo Aunque sea Su hermano Grosero Que le queda Aunque su hermano Sea creído Que le queda Aunque su hermano Sea ofensivo Que le queda Amarlo No le queda Más remedio Si tiene a su esposo A la par Señora Que le queda Amarlo ¿Por qué? Porque es un Mandamiento Es una Obligación Y dije hace unos momentos Que amar Es una Decisión ¿Qué es amar? Una decisión Usted decide Amar O decide Odiar Pero yo Le aconsejo Que decida Amar ¿De qué le sirve A usted Odiar? La mejor Venganza Que usted Puede Tomar Para aquel Que le hizo Daño Es Amarlo Si lo mata ¿Para qué? Ahí se acabó El asunto Pero si todos Los días Lo ama Ahí si lo tiene Raya Porque no Entiende No No comprende Así me dijo Una señora Hace ya Muchos años Pastores Que a mi marido Ya no lo aguanto Es borracho Es mujeriego Y cae mal ¿Qué hago Pastor? Yo de aquí Con ustedes Me dieron Del abogado A iniciar El proceso De separación Con mi marido Y entonces Le dije Bueno ¿Y cómo quisieras Que fuera tu marido? Pues yo quisiera Que fuera Sobrio Que fuera Educado Que me tratara Bien Bueno Empieza a orar Para que el Señor Lo transforme En un hombre Sobrio Que te trate Bien Y te voy a dar Un consejo Empieza Lo a tratar Como si Ya fuera Como tú Quieres Que sea Ya bajó La revelación Ahí Tienes Que empezar A tratarlo Como si Ya fuera Como quieres Que sea Así que Llegaba el marido Y ahí Mi amor Qué lindo Que ya Viniste Tres de la mañana Se despertaba Mi amor Te hago tu caldo De huevos Y el cuate Desconcertado Porque no hubo La maltratada Respectiva No hubo El caldo De jetas Correspondiente Al contrario Una mujer Bien arreglada Muy amable Y mi cielo Te sirvo Te hago Y empezó Ella a cantar Las alabanzas Que se Cantaban En la iglesia En ese entonces Y él se confundió Yo salgo A mujeriar Yo salgo A emborracharme Y la que está Contente Es esta Qué está Pasando Aquí Y ahí Nos vemos Porque tengo Que ir allá A escuchar Al pastor Jorge H. López Algo tiene Con este Dijo Yo te Acompaño Le dijo Y empezó A venir A los estudios Bíblicos Que yo Daba Y el cuate Se convirtió En cristiano Dejó El guaro Dejó Las mujeres ¿Por qué? Porque ella creció Y aprendió A amar Tomó la decisión ¿De qué? De amar Todos queremos Que nos vaya bien Pero para que nos vaya bien Tenemos que poner En práctica Lo que está En el salmo 133 Miren lo que dice El salmo 133 Cuán bueno Y cuán agradable Es Que los hermanos Convivan ¿Cómo? En armonía ¿Cómo deben Convivir Los hermanos? Vaya Usted tiene Un compañero En la célula Con que solo Pleitos Ha estado ¿Qué es lo que Le corresponde A usted Con ese compañero En la célula? Convivir ¿Cómo? En armonía ¿Qué le queda A usted Con su familia? Convivir Con ella ¿Cómo? En armonía Eso es bueno Eso es bueno Convivir En Armonía Es como El buen aceite Que desde la cabeza Va descendiendo Por la barba Por la barba De arón Hasta el borde De sus vestiduras Es como El rocío De hermón Que va descendiendo Sobre los montes De Sion Donde se da Esta armonía Subraya eso Porque le va a servir Donde se da Donde se da esta armonía El Señor El Señor Concede Bendición Y vida Eterna ¿Cuántos quieren Bendición Y vida Eterna? Si nosotros Oramos Para que el Señor Bendiga Nuestros hijos Bendiga Nuestra pareja Bendiga Nuestro socio Bendiga Bendiga Nuestros amigos Bendiga Nuestra iglesia Pero para que el Señor Conceda Bendición Y vida Eterna Nosotros Tenemos que aprender A Crecer Para amar Y entonces Vivir En paz En armonía Que importante Ah Grabe una cápsula Para la radio Hace Varias décadas Sobre un niño Que vivía En una de las Callecitas De Londres Y a la hora De la escuela Él andaba Por ahí En la calle En vez de estar En la escuela Se acerca A un policía Y le dice ¿Cómo te llamas? Patojo No respondió Palabra ¿Dónde vives? Y el niño Responde En el infierno ¿Quién es tu papá? El puro diablo Y tu mamá El vivo demonio Muéstrame tu casa Y le fue a mostrar La casa El niño Después de caminar Por varios Callejones Llegaron A la casa Y desde afuera Se oía Un diálogo Entre marido Y mujer Esta no es una casa Esto es un infierno Tú eres el diablo Tú eres el diablo En persona Y tú El puro demonio Y el niño Se le quedó viendo Al policía El policía Le dijo Seguí en la calle Mijo ¿Cómo puede uno Vivir en una casa En donde Vive el diablo En persona Y el puro demonio No se puede Y después Usted se extraña De que sus hijos No quieran estar En su casa Solo quiere estar En la frater Pero es que aquí En la frater Aquí está El amor de Dios Aquí está La presencia De Dios Aquí está La bendición De Dios Y por eso Hay esposos Que cuando piden Voluntarios Para quedarse Trabajando Horas extras Es el primero Yo, yo, yo Por no irse A juntar Con el puro demonio Por eso Es importante Que aprendamos A vivir ¿Cómo? En armonía Díganle a sus vecinos Vivamos en armonía Si marido y mujer No nos queda otra ¿Qué nos queda? Amarnos Al fin y al cabo La fe se va a acabar Los milagros Se van a acabar Todos los dones Van a dejar de usarse Lo único Que va a durar Para la eternidad Es el amor Porque Dios Es amor Que el Señor Que el Señor Nos ayude Mateo 5 43 Dice Ustedes han oído Que se dijo Ama a tu prójimo Y odia a tu enemigo Pero yo les digo Amen a sus enemigos Y oren por quienes Los persiguen Para que sean hijos De su Padre Que está en el cielo Él hace que salga El sol sobre malos Y buenos Y que llueva Sobre justos E injustos Si ustedes aman Solamente a quienes Los aman ¿Qué recompensa Recibirán? ¿Acaso no hacen eso Hasta los recaudadores De impuestos? ¿Y si saludan A sus hermanos Solamente ¿Qué más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto Hasta los gentiles? Por tanto Sean perfectos Así como Sus padres celestiales Perfecto Y esta palabra Perfecto Debe ser nuestra meta Alcanzar la madurez Llegar a ser Como Jesús Dios está Transformándonos Cada día Es un proceso De santificación El nuevo nacimiento Es ya Pero la santificación Es un todavía no Estamos en un proceso De santificación Por eso en el versículo Por eso en el versículo 13 De primera De tesalonicenses 3 Dice Pablo En su oración Que los fortalezca Interiormente Para que cuando Nuestro Señor Jesús Venga Con todos sus santos La santidad de ustedes La santidad de ustedes Sea intachable Delante de nuestro Dios Y Padre Juan 17 15 Dice No te pido Que los quites del mundo Sino que los protejas Del maligno La fortaleza Que Pablo pide Para los creyentes Es una fortaleza Interior Que nos lleva A renunciar al mundo Y a vencer La tentación De nuevo Leo Marcos 7 14 De nuevo Jesús Llamó a la multitud Escúchenme todo Dijo Y entiendan esto Nada de lo que viene De afuera Puede contaminar A una persona Más bien lo que sale De la persona Es lo que la contamina Después de que dejó A la gente Y entró en la casa Sus discípulos Le preguntaron Sobre la comparación Que había hecho Tampoco ustedes Pueden entenderlo Les dijo No se dan cuenta De que nada De lo que entra En una persona Puede contaminarla Porque no entra En su corazón Sino en su estómago Y después va a dar A la letrina Con esto Jesús Declaraba limpios Todos los alimentos Luego añadió Lo que sale De la persona Es lo que contamina Porque de adentro Del corazón humano Salen los malos pensamientos La inmoralidad sexual Los robos Los homicidios Los adulterios La avaricia La maldad El engaño El libertinaje La envidia La calumnia La arrogancia Y la necedad Todos estos males Vienen de adentro Y contaminan A la persona Y por eso Pablo Y por eso Pablo Ora Para que el Señor De a los tesalonicenses Fortaleza interior Un poder Que solo el Espíritu Santo Nos puede dar Y que nos ayuda A Vencer Esos impulsos Que nos llevan A contaminarnos Por diferentes Pecados Hagamos diariamente Entonces la oración Que hizo el apóstol Pablo Por los cristianos En Tesalónica Por nuestra congregación Por los que están A nuestro cargo Oremos porque Dios Nos haga crecer Para que nos amemos Más Y más Unos A otros Y a todos Oremos porque Ninguno se pierda Pongámonos de pie Y vamos a orar Una vez más Pero esta vez Ya con más conocimiento Por lo que hemos oído Usted está ahí Con su familia Que tal si le pone Un brazo alrededor A su familiar Y vamos a pedir Al Señor Que nos haga crecer Para amarnos Más Y más Yo sé que hay hijos Que odian a sus padres Yo sé que hay hijos Que aborrecen A sus madres Pero si usted Está aquí hoy Con su hijo O con su madre O con su padre Y usted ha estado Lleno de Aborrecimiento De rencor De odio De resentimiento Ahora es cuando Usted debe Aprovechar Y decidir Amar a su padre A su madre O decidir Amar A su hijo O decidir Amar A su suegra A su nuera A su yerno Tenemos Que decidir Amarnos Porque si no Vamos a devorarnos Unos a otros Vamos a destruirnos Unos a otros Que tal Si usted empieza En este momento A orar al Señor Y a decirle Que quiere amar O para facilitarle Porque yo sé Que le cuesta A algunos Oremos juntos Esta oración En voz alta Juntos Oremos Y digamos así Padre nuestro Gracias Por amarme Aún cuando Era pecador Gracias Por amarme A sabiendas De mis malos Caminos Gracias Por amarme Y enviar A Jesús A morir En la cruz Por amor A mí Y en mi lugar Ahora Ayúdame Señor Para crecer Y decidir Amar A Dios Y a mi prójimo Como a mí mismo Ayúdame Señor Para amar A mi pareja Para amar A mis hijos Para amar A mis parientes Políticos Para amar A mis hermanos Para amar Aún A mis enemigos Ayúdame Señor Para amar En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Padre derrama De tu amor Sobre tu iglesia Ayúdanos Dios Para que esa oración Que Pablo hizo Por los tesalonicenses También La escuches tú Por todos Por todos Los que estamos Aquí presentes En fraternidad Cristiana Señor Gracias por amarnos Y perdonar Nuestros pecados Ayúdanos A amar A nuestros Semejantes Así como tú Nos amaste A nosotros Que amemos A pesar De las ofensas Que recibimos Que amemos A pesar De las heridas Que sufrimos Que logremos Sanar Nuestro dolor Llenando De amor A los que Nos rodean Señor Que no guardemos En el corazón Rencores Resentimientos Odios Venganza Sino Sino Que nos Amemos De tal Manera Que La gente Vea Que somos Tus discípulos Por la manera En que nos Amamos Los unos A los Otros Y también Te pido Señor Por aquellos Que todavía No han Conocido Tu amor Y no han Experimentado El perdón De Dios Para que En esta Mañana Puedan Conocer A Jesús Como su Salvador Personal Es probable Que usted amigo Este aquí hoy Necesitado Del perdón De Dios A usted Le urge Ser amado Por Dios Perdonado Por Dios Para que luego Usted tenga Esa fortaleza Interior Y poder amar A otros Que necesitan De ese amor Quizás a ustedes Ya no lo quieren Ni Su pareja Ni sus hijos Ni sus padres Nadie Pero yo le Informo Que Dios De tal Manera Amó Al mundo Que dio A Jesucristo Para morir En la cruz Por él Y Dios Le ama Todos Nosotros En algún Momento En nuestra Vida Tomamos La decisión De decir Señor Aquí estoy Amame Perdóname Transformame Y él lo hizo Y si usted Quiere hoy Entregar Su vida Al Señor Indíquemelo Ahí donde está Poniendo una mano En alto Rápidamente Y voy a orar Con usted Para que el Señor Obre en su vida Hay alguno Que necesita Entregar su vida A Jesús Ponga su mano En alto Ahí donde está Y vamos Y vamos Ahora Por usted Hay alguien Rápidamente Ponga su mano En alto Y vamos A pedir Al Señor Que obre En su vida El milagro Del nuevo Nacimiento Hay alguna persona Que necesita El perdón Del Señor Hay alguien Allá Que veo Con su mano Levantada Y para beneficio De esta persona Y aquellos Que están Ahí arriba En el palco Que también Necesitan Del Señor Voy a invitarle Que a usted Que está en el palco Si quiere entregar Su vida Al Señor Salga De su lugar Baje Allí A la baranda De frente Y los que están Aquí abajo Salgan De su lugar Vengan Aquí al frente Y entreguen Su vida Al Señor Sin lugar A dudas Ustedes que están Aquí Están tomando La decisión Más importante De su vida Esta decisión Afecta No sólo Su vida Terrenal Sino su vida Eternal Y por eso En este momento Vamos a pedir Al Señor Que transforme Sus vidas Oren conmigo En voz alta Esta oración Y digamos Así juntos Padre nuestro Reconozco Que soy pecador Y me arrepiento Por todos Mis pecados Perdóname Señor Confieso Que te necesito Y que creo Que Jesús Es el Hijo De Dios Que murió Por mí En la cruz Del Calvario Fue sepultado Y fue resucitado Y ahora está Sentado A la diestra De Dios Padre Toma mi vida Señor Y transfórmala Lléname Del poder De tu Espíritu Santo Para poder Para poder Transformar Mi corazón De piedra En un corazón De carne Para poder Ser libre De toda Atadura Que me une Al pecado Al vicio Al temor Al rencor Al resentimiento Al resentimiento Y con tu ayuda Dios Seré una nueva criatura Un hijo de Dios De ahora En adelante Gracias Señor Amén Amén Amén